Como una promesa eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Eres tú, como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como un poema eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Como un poema eres tú, eres tú Eres tú Como una guitarra en la noche Como un horizonte eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Como un poema de mi fuente Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El fuego de mi hogar Eres tú